¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esto que es Diablos entre iguanas. Un gusto como siempre estar con usted cada lunes, chicas. Yo creo que me gusta para ellos, la verdad. ¿Verdad? Que nos pueden ver, porque nosotros no los podemos ver, pero ustedes sí nos pueden ver. Es un placer. Todos nada más nos imaginamos. Agradecemos, agradecemos su presencia. Suponemos que están del otro lado, pero sí. No, sí están, porque creo que cada vez más. ¿Cuántos millones tenemos ya? Ya tenemos como, casi estamos por llegar a los seis millones de seguidores. Eso ya nos hace famoso y posiblemente una leyenda loco. Somos como cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y dos seguidores. Y te dicen, ay, yo la vi en la tele, oiga, eso me da la chica. Es iguana. Sí, es iguana. Sí, ya es, ya, ya no podemos cambiar. Sí, literal, sí es. Sí me dijeron que vi a una de las iguanas en el súper. Y deduje que eras tú, porque es el que está por tu casa. El que se queda por tu casa y me dijeron. Y es la chinita. Ya sé que nos encanta, pero así me dijeron. Es la chinita. A ver, a ver, ahí pónganos, siempre los hacemos que participen para conocernos más. Ya sabemos que de repente le dicen que la chinita, Fabi, ¿cómo le dicen a Elena? Y ¿cómo me dicen a mí? Porque las dos estamos de cabello. Primero presentense, dice de nuevo. Bueno, sí, yo, para que sepan quién es quién. Bueno, inicio. Mona Amezquita, así en mis redes sociales. Síganme, no se les olvide. Así como ya los entra iguanas. Suscríbase, denle like, denle clic a la campanita y comparta. Yo soy Mona. Yo soy Elena Guinaga y como siempre un gusto estar con ustedes y llegar también a los 18 municipios que nos rodean. Yo soy Fabiola Lara, aunque me digan la chinita, me llamo Fabiola Lara. Y quiero que sepan qué soy. Soy a su medida. Ah, bueno, es tu programa de su medida porque tres somos multitud, suficientes, las necesarias para echar chal. Pero somos como ese número mágico. Nos podemos adaptar, sí, pero no somos a la medida. Porque nada más somos tres, pero si vamos a una fiesta somos como diez. Sí, armamos porque armamos. La que puede ser las botanas. El gabinete ampliado de guanas. Oye, qué bueno que lo mencionas, si necesitan gente para armar y tener ambientes, su fiesta contra de nosotros. También es de poder llamarnos. Sí, nos multiplicamos, nos duplicamos porque es la que hace la botana sabrosa, la que canta, la que baila, la que cuenta los chistes, las que hacen el ambiente, puede invitar a las iguanas. Sí, guardamos el ambiente, claro que sí. Nos rentamos. Pónganse en contacto con nosotros, ya, me sé, y llegamos a su evento. Oye, como que no nos vayan a invitar para hacer las lloronas del funera. No, ¿verdad? También vamos, sí. Está cansado, pero pues igual. Dramas, porque en el día se nos da el drama, ¿cómo no? Ya, ya, si por si haces el chal. Nos alargamos luego y nos damos por otro lado y ya. Pero nos vamos a ir primero. Vamos a la cápsula. Sí, ya. A una cápsula para que conozcan el tema del día de hoy. La pareja es el mejor maestro que nos enseña a vernos a nosotros mismos y nos reta a convertirnos en nuestra mejor versión. Prepárate para dejar atrás el miedo, la desconfianza, las dudas y los resentimientos. Y aprender a construir relaciones nutrientes que generan paz, contento, gozo y crecimiento. ¿Qué tal? Ya vamos a entrar en tema porque somos así como, es que así es el chal y por eso así es con las iguanas. Su cafecito, ustedes su casa con la botana, la comidita y si ya cortó el día y está echándose su cervecita o su bebida espirituosa, también se vale. Este era el mío, pero te compito. No, yo quería ver si eres café. Sí, tengo, sí, tengo. Si no, si no, mientras no tengan rabia COVID o asco, yo me lo tomo, ¿eh? ¿Por qué no? Así es. Así es esto en las fiestas también, pero nos vamos así como dicen el chal, empiezas a hablar de conejos y te vas a la luna y luego regresas a cocinar el atún. Así es como la vida real allá como fuera de la tele, oiga, igualito, así somos. Así es el chal sabroso, entonces tiene que ser. Oye, dicen mis alumnos, estoy hablando del tema, explicando ya, maestra, la otra vez pasé por el mercado y vi unos zapatos que se parecen y yo, ¿qué? ¿Por qué me sacas de mi concentración? ¿Por qué no me pones atención? Nos vamos con otro tema. Porque sí voy a querer saber de los zapatos, por supuesto. Exacto. Pero esa parte nos distraemos. Esa es una habilidad también, amistades, que uno pueda, de repente agarras un tema y luego te vas a otro y luego puedas regresar a ese. Ah, claro. Y que la gente te agarre la onda, no cualquiera, ¿eh? Es correcto. Nuestro público lo sabe, entras aquí, luego sales acá y platicas una cosa, la iguana dice de una manera, la otra de otra, y si agarran la onda, ya tienen un cerebro. Oye, tienen una, tan fácil, Gilberto de Choa Miranda, que hace la convocatoria. Saludos, saludos. Saludos, amigo. Que hace siempre convocatoria para reuniones así multibutinarias en su casa. Esa es la mesa. Exacto. O sea, se tratan 20 temas en una mesa. Es el diálogo. Y se puede. Exacto. Son los diálogos. Entre iguales y que a ti todo mundo cabe. Pero, chicas. Vamos a hablar de otra cosa. Dame un minuto. Aria, Fabi, dame un minuto. El tema de hoy. Oh, my gosh. Aire guanístico. El tema de hoy. Aire guanístico. Bueno, es un tema muy recurrente para mujeres. Yo diría que es un tema de vida. Claro. De vida. No es exclusivo de mujeres porque también a los hombres la pasa. Y no debe tomarse a la ligera. Pero la mayoría de mujeres. Por como semos, por como semos. Pero va a estar fuerte. Sí, vamos a hablar de las relaciones. Necesitamos el café con Piquete. Esta tarde sí. Relaciones de pareja. Tan, 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 tan. También es como algo de misterio. Sonido, sonido. No. Va a estar difícil. Primero, pues cuando. Ay, yo así. Primero es tener pareja. Ya tengo 20 preguntas aquí. Pero luego que ya tienes la pareja es cómo la eligieron, ¿no? Porque ya cuando están encaminados o ya cuando estamos encaminados es cuando que dices, ah, caray. Ay, sí. ¿Y qué hago aquí? Claro. Y hemos tenido programas muy interesantes. Todos son sumamente interesantes. Pero relacionados con este tema que hemos tenido. Personas que nos han compartido que su especialidad o a lo que ellos se dedican puede orientar a elegir un trabajo, elegir carrera, elegir pareja, tomar decisiones y uno nunca va a esas cosas pues para, se va como el borrazo, como Gordon, Tomán y así. Y así salió. Y así quedó. Y pues así. Es que estaba enamorada. Con esa excusa salen hoy en día. Pues es que estaba enamorada. Eso te disculpa. Eso te disculpa. Claro. Echar a perder la mitad de tu vida. Porque estaba enamorada. Pues todas caemos en el mismo rol. Pero espérate, el enamoramiento no existe. Dicen, es que lo pensó con el corazón. Perdón, el corazón no. O piensa el estómago o piensa el cerebro, nada más. Es el cerebro, el intestino. Pero bueno. También te dicen, nadie experimente en cabeza ajena. Así le des el consejo. Eso sí. Así te digan, Misha. Uno baila río. Uno tiene que vivir sus propias, este, tener sus vivencias. O con otras, o con otras, este, cosas como tu caso, ¿no? Que sigues, que sigues casada. Así. ¿Cómo? Sí, afortunadamente mantienes su matrimonio. ¿Qué va a decir? No, lo demás no, Fabi. Mi marido sí ves a logramos. Ah, ok. Sí, es uno de nuestros fans que, por cierto, le mandamos saludos. Saludos a Memo, el iguano. El esposo iguano. No, bueno, como esa parte también, ¿no? De que hay parejas que sí, pues, se encontraron en las épocas de juventud. Y han logrado hacer evolucionar la pareja de manera que siguen juntos. Y que siguen a gusto, ¿no? Sí. Y no como seguimos casados. Seguimos a gusto. A gusto, a gusto, a gusto. A gusto va a ser otra. A gusto, a gusto, suponemos. Y luego, nada más hablamos de su caso, no hablamos de los casos adicionales. Porque, bueno, para sufrir, tampoco vamos a llorar aquí. No, no, no. No, no, pero se aprende, se aprende. Yo tengo 24 años casada, 24 años casada. Este, pero ustedes. Han de saber que. Han de saber que. O sea, cuentas. O con el mes, no pueden. Y ustedes, ustedes pueden ya tener un poquito, un abanico de más opciones. Bueno, va a ser. Y de repente, fíjate que esa es la parte, ¿para qué te alcanza? Te tienes que alcanzar para que tengas esa relación de pareja de 24 años con el mes. Y no, y hablo por los dos, pues, este, para que te alcance hasta allá. Pero, de verdad, cuando tú decides casarte, que dices tú, me casé enamorada, si lo quería. Pensaba que te iba a alcanzar para, para cuándo, para hasta dónde. Sí. ¿Cuántos años podrías? ¿Cuántos años? Como que no visualizas la decisión de hasta allá, ¿no? Y yo te soy una esta, cuando yo me casé, yo no pensé que fuera, no era mi idea, pues. Pero en el camino yo creo que ha surgido, pues. O ni siquiera lo tenías como tan presente de decir, pues, si lo quiero, estoy enamorada, lo quiero de marido. Y yo dije, lo que dure, lo que estemos bien, que dure bien, y si no, gracias. Pues ya se toman decisiones. Y cada quien agarra un chamez y se va. Claro. Pero, digo. Y yo los veo, digo, obviamente, en una relación de pareja, así como de, con tus papás, con tus compañeros de trabajo. Con tus hermanos. Con tus hermanos, con todo. Con tus hermanos, con todo. Siempre hay diferencias y es normal. Algún razón. Algún razón. Exacto. Acá hay razón. Para no decir más brazos. Para no decir más brazos. Entonces, hay diferencias y es normal. Digan, como del pueblo, cuantimás con la pareja. Cuantimás con la pareja. Con los hermanos y la familia, pues ya naciste con eso, si te aguantas. Y luego las relaciones que ahora ya uno dice, una era la circunstancia, a lo mejor la juventud, otra el enamoramiento, pero pues échale que no echaste ojo o que no quisiste echar ojo, ¿no? Porque hay muchas cosas que desde un noviazgo, habrá señales, habrá señales, y entonces te valieron gorro las señales. Y entonces dejaste pasar porque dijiste, pues esto puede ser diferente, pues es que tiene, no pasa nada, no me importa, la verdad es que es algo que no me incomoda. Y ándale, que ya cuando estás dentro de una relación, pues resulta ser que no te acomoda nada. O se intensifica. Es que es lo único. Es una expresión bastante al gusto. Exacto. Afortunadamente. Exacto, la de la tuya. La contura, la contura. Y creo que me llegó hasta acá el subtítulo, ¿eh? Sé cuál es, sé cuál es. Sí, sí, captamos, nosotras ya la conocemos. Usted también, pero eso. Pero bueno, sin el afán de juzgar cada situación, aquí el tema es para aprender, sugerir y echar ojo antes de, porque sí es real. Vemos las cosas y dices, no, sí es cierto, desde que andábamos de novios ya se le veía eso. Ya había señales. Ya había señales, exacto. Pero uno se hace tonto. Y también en la poca experiencia o la inmadurez, no tomas en cuenta esas cosas porque dices, bueno, se van a resolver. O la típica frase, yo lo voy a cambiar, con mi amor lo voy a cambiar, va a ver que soy la mujer de su vida y va a ser un gran hombre. No, señora, no, señora. Así de como leerse en los programas de concursos, pip, así, error, error. Eso nunca va a pasar. No va a pasar. Debemos, estamos en una época en la que sí es sumamente importante, chicos, chicas, pubertos, millennials, adolescentes, etcétera, en que sí debemos, así como cuando vas a comprarte un artículo, obviamente no te compras una persona. Míretelo, míretelo. Exacto, no, no te, no te, míretelo, eso es una. Míretelo. Yo vivir más suavecita a decir, ve las opciones, ve las tiendas. Míretelo. Pero dicen, no pagan por medirte. Fíjate, claro que le quiero preguntar a nuestra experta, y tengo siempre que he tenido como esa duda, es elegimos porque nos cayó bien, porque nos gusta, porque era la única o última opción, o esa parte del enamoramiento, pero de verdad pensamos más allá de complementarnos, porque no cambiamos, yo no he cambiado, y yo no siento que mi marido haya cambiado, lo que sí podemos hacer será adaptarnos, o es cambio, o es adaptación, a decir, ya sé que yo no soy perfecta, pero casi, él no es perfecto, pero casi, que adaptamos nuestros defectos y nos acostumbramos a ellos. Que yo creo que es una construcción de relación, ¿no? Porque obviamente cuando empiezas con alguien, como decimos, está este velo del enamoramiento, y entonces. De la emoción, de la ilusión. Ajá, no, como dicen, el amor te hace no notar los llamados errores, o sea, que realmente no te disgusten. Los detallitos, los focos rojos. Ajá, que no te disgusten las otras cosas de la persona, y ya cuando ese amor, si no se transforma, si no lo hagas consolidarlo en otra relación, que como que va desapareciendo esa primera chispita, o las mariposas del estómago, entonces ya dices, híjole, esto no me encanta, ¿no? Claro. No me encanta que dejes la taza de este lado, si ya hemos dicho 20 veces que la dejes de este lado. Oye, lo típico, la pasta, la tapadera y esas cosas, exactamente. No, no me encanta que te digo que tenemos el compromiso a esta hora, y que tú hiciste esto, o sea, con detalles que a lo mejor en un principio son así como, ay, ¿qué tiene? Es un amor. Ahorita se apura, aunque lleguemos tarde, no pasa nada, cosas de esas. Ajá, y que con el paso del tiempo, pues se van haciendo desde esa cosa que parece muy sencilla de la taza, hasta cosas que realmente llegan a molestarte y a hacer un tema en el que hay un... Empieza la franquilita. Exacto, que se violente la situación, no necesariamente física, pero empezamos con los detalles verbales. Ustedes conocen a mi marido, pero, por ejemplo, está mi amiga Sonia, que es todo un caso especial, y la le adoro, hermanita Sonia, te amo, tú lo sabes, pero eres especial, princesa. ¿A qué me refiero con eso? Su esposo súper serio, mucho más serio que mi marido, pero serio en todo el exenso de la palabra. El amigo Gabriel, incluso, es moreno porque está de color. Sí, es monedito, pero es una parte muy seria, muy, muy así, muy, muy seria. O sea, me muevo el madroso comparado con mi amigo, con Gabriel, que también es un lindo, pero es más serio. Son palabras mayores. Pero cuando veo cómo trata y le tiene esa paciencia y esa tolerancia, y cómo se ha adaptado a Sonia, digo, la verdad que sí nacieron para ser pareja, es un excelente matrimonio, tienen dos hijas maravillosas, pero cuando yo veo a Gabriel y le digo, amigo, gracias, gracias, porque... El cielo. Te tocó vivir aquí las de Caín, pero de verdad te vas a llevar el cielo, ¿no? Mi amiga es excepcional, pero no tiene el carácter que tiene Gabriel, y Gabriel sí se ha adaptado a Sonia, y la quiere así, y la respeta, y de repente le da el avión y le sigue la onda, y a todos los viste iguales, de Rosa, de Barbie, de Brillito, de Kitty, y ahí está el pobre de Gabriel también vestido. Pobre de Gabriel, con tacones. Ay, no, no, tampoco tanto. No te quedan tan mal los tacones, mi amiga. Pero esa parte de decir, ¿será que se adaptan o será que ya después compartimos, que ya llegamos a esa justamente a la misma medida? Yo digo que en mi humilde opinión y en mi experiencia... Amiga, no, no es humilde, ahí hay experiencia, ahí hay experiencia. Les lo comparto, yo diría que ya con todo lo que compartimos, incluso nos vamos a ventilar un poco. Sí, vamos a ventilar los tacitos. Vamos a quitarlo, no, tampoco, tampoco. Pero, por ejemplo, seamos honestas, y así somos con las iguanas. A ver, a ver. De nosotras tres, y poniendo la iguana, que creo que ya no está, pero le mandamos un saludo. Besos, mi hermana Claudia. Y ustedes nos están conociendo a través de la pantalla también. Podríamos haber dicho que de nosotras tres, la más difícil por personalidad que se pudiera casar era Fabi. Porque es intensa, y es la única con marido de las tres. Ya no contemos lo que nos ha pasado a nosotras, ¿verdad? Ya por ahí lo saben. Y tú dirás, pero si este es más tranquilo, pero si este es así. Es que también es, y es un ejemplo decir, las elecciones. ¿Cómo elegimos y cómo decidimos? Y aún a pesar, te lo hemos reconocido, que siendo Fabiola como es, ha transformado y madurado su personalidad para querer estar con tu marido, porque ves el valor que tiene como persona. Las otras cualidades que tiene, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que no lo sabemos desde un principio. Sí, sí tiene cualidades. Porque todos tenemos cualidades y defectos, obvio. Pero llega un punto que dices, bueno, voy a ver cómo lo elegí. Por eso te decía, hay que ver en todas las tienditas. Acá dirás, no compras a una persona, pero dices, vas a elegir a alguien para muchos años. Me pagó los tequilas. Para muchos años, exacto. Pero obviamente tú descubres su personalidad, su forma de tratarte principalmente, que es básico para el respeto y demás. Yo creo que fue esa parte la que me dijo, es él. Y que también dices, ¿qué cualidades tienen y qué cualidades tienen los que están por allá? Y dices, no, este ya me conoce. No tanto, yo pienso que no es tanto si se adapta o tolera, sino cuánto te quiere para decir, a mí también me gusta el estilo de esta mujer, aunque está loca, desquiciada y como se pone. Claro, que esté muy a gusto. Pero dice, empatamos, hay match, y son personalidades que se pueden acoplar, como lo que comentas de Sonia, una personal intensa, una personal intensa, que pueden ser una buena mancuerra para continuar. Y luego pueden ser, no nada más las personas, sino también los momentos de cada persona, ¿no? Los momentos en que esa pareja se encuentra. A lo mejor con el tiempo dices, híjole, si lo había encontrado en otro momento, en otro momento de su vida y en otro momento de mi vida, la historia pudo haber sido otra. Yo creo que tienes ahí, yo creo que viste como la razón, porque las relaciones, dígase, sin matrimonio o con matrimonio, se forman de momentos, ¿no? Entonces, cuando tú buscas también generar los momentos y recordar y quedarte con esos momentos positivos, yo creo que vas sumando otro escalón, porque si queremos ver la parte negativa, pues pobrecito, ya hubiera corrido, ya hubiera corrido. Vamos a hacer la pausa y lloremos en el siguiente. Bloque, porque las que no tenemos marido, vamos a hablar de las casas. Vamos a aprender, vamos a aprender. Exactamente. No se vayan. Ya estamos de regreso y para conocer un poco más sobre nuestra invitada, cheques esta cápsula. Sucede. Miles de personas han pasado por sus entrenamientos, talleres, conferencias, terapias o escuchado sus programas en el área del desarrollo humano, transformando sus vidas y abriéndose a desarrollar todo su potencial en las diferentes áreas por más de 20 años. Bienvenida, Eli Martínez. Ya está con nosotros nuestra invitada, Eli Martínez. Bienvenida, Eli. Muchas gracias. Eli Martínez es Eli Martínez. Ya conociendo su currículum, ella nos hizo el favor de venir aquí con las hijas. Dos años persiguiéndola. Pero hemos querido invitarla desde hace mucho y gracias a unos amigos palancudos nos ayudaron a que Eli la tengamos el día de hoy en el programa porque obviamente teniendo tu agenda llena con tanto trabajo, muchas gracias de estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que fue en este día la grabación porque coincidimos todos. Se pudo, claro. Aquí estamos. Y estamos preocupadas porque no somos ayuda. Se alineó el universo para que estuviéramos aquí. ¿Cómo te empezaste tú también a meter en estos temas? Porque son varios los que abarcas, no nada más el de pareja que tocamos, pero bueno, pues hubo también, hablando de los brincos, porque eres administradora. Sí, estudié administración de instituciones, me dedicaba al ramo de alimentos y bebidas y hace muchos años entro en una crisis muy profunda, me dio depresión y esa depresión es la que me lleva al camino del desarrollo personal. Me recupero, pero eso me llama mucho la atención. Yo decía, ¿qué hacen aquí que las personas cambian físicamente? Cambiábamos físicamente. Ok. Y esa curiosidad me lleva ya a estudiar de manera profesional desarrollo personal primero y luego psicoterapia, psicoterapia para parejas, logoterapia, enfoque central a la persona, en fin, cursitis. Llego a Querétaro hace 13 años y ahí estudio conductas de riesgo, donde me doy cuenta que soy dependiente afectiva. Inicio un viaje interesantísimo. Ahí fue como un despertar. Entre darme cuenta que era dependiente afectiva, pero al mismo tiempo entro a estudiar una corriente que se llama Resonance Repatterning, que es física cuántica con psicología. Ok. Y literalmente en dos semanas me cambió la vida y yo no entendía por qué. Y perdón, era primero para resolverte tu situación. Claro. No necesariamente para dedicarte a ello. Era buscando tu desarrollo, buscando la solución a lo que tú estabas viviendo. ¿Encuentras? ¿Y en qué momento dices, no, yo tengo que usarlo para ayudarle a más personas? Fíjate que evidentemente cuando vi lo que pasaba en mí, yo quería compartirlo con todo el mundo. Hagan de cuenta que era una secta, ¿no? Yo quería, yo quería convencer a todo el mundo. A mí me ha ido a Martínez en su iglesia. No, no, no. Quería convencerlos de que entraran a desarrollo personal. Pero después cuando yo veía a las maestras, de verdad se me caía la baba y decía, ¿cuánto daría por hacer eso? También cuando, si lo aplicaste. Es una pasión. Es una verdadera pasión. Y cuando veo cómo otras personas despliegan su potencial, cómo empiezan a darse cuenta de sus creencias limitantes, de cómo este sentirnos víctimas de la vida, del otro, nos lleva a perder tanto tiempo innecesario, a no crecer, a no evolucionar. Poder. Eli, a mí me, te escucho y me surge la pregunta, no tengo todo el conocimiento, la información, pero como dijo Jack, el destripador, vámonos por partes. Platícame, ¿qué es ser dependiente? Si yo soy dependiente afectiva, ¿cómo me doy cuenta? Sí. ¿Cómo sé que necesito la ayuda de alguien más? Un tema más complicado. Fíjate que la dependencia afectiva es una pandemia en América Latina, porque fuimos educadas las mujeres para ser buenas, generosas, sacrificadas, abnegadas, sufridas, sumisas, sufrientes, pero en el fondo, detrás de eso también hay estrategias de control y manipulación hacia el otro. Detrás de una víctima hay un villano encubierto. Ok. De tal manera que, bueno, lo primero fue, fíjate, estaba tomando este entrenamiento y una maestra muy perra de Guadalajara, muy buena, porque la terapia para adicciones, la dependencia afectiva es una adicción y la terapia de adicciones es hiperconfrontativa, porque si no, no despiertas. Claro, si no, no sales. Si no, no sales. Y te dicen, ay, mira, deja de tomar, te hace mal. Con cuidado, mi. Jamás en la vida vas a dejar. Abrazo. Cachetango a coloteras y vámonos. Entonces, nos pregunta, nos pone a trabajar en equipo esta terapeuta y dice, póngale un nombre a su equipo. Y me pregunta a mí, no al resto del equipo, pero con una risa socarrona me dice, ¿cómo le vas a poner a tu equipo? Ay, no sé, maestra. Y me dice, ponle, porque sufro, crezco. ¡Oh, my God! Va el primer trancazo, ¿no? Todavía no me estaba recuperando. Espéreme, espéreme, déjeme que lo haga. Pon el segundo ejercicio y dice, a ver, cierren los ojos, mediten, ya saben. Y, ¿qué les pasa a ustedes si sueltan a su figura mágica, al objeto de su afecto? Bueno, en ese momento empecé a hiperventilar una cosa terrible. A mí me cuesta pausa. Exacto. Y me dice, la maestra, ¿qué te pasa? No puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué sientes? Blah, blah, blah. Me dice, ah, entonces prefieres ese remedio de relación que tienes con tal de no tocar tu vacío y tu soledad. ¡Oh, vacío! Oye, 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 ¿qué es un trato? ¡Santo remedio! ¡Santo remedio! ¡Santo remedio! Que supieran cómo abordarlo, porque ya había deambulado, porque hice cuantas terapias, ¿no? De tal manera que ya me formo profesionalmente en el tema de la dependencia afectiva. He acompañado a muchas personas a recuperarse de su adicción y afortunadamente, pues, hay otra manera posible de relacionarse. Adicción, ¿cómo esto que hablamos? ¿La dependencia, la codependencia? Mira, la dependencia se refiere, es un trastorno de la personalidad, ¿ok? Así como la depresión, o la bipolaridad, como el narcisismo, son trastornos de la personalidad. Sin embargo, ya está clasificado como una adicción, adicción afectiva, en el DSM-5, que es el libro de psiquiatría. ¿Qué necesitan sentirse así para sentirse contentos, aunque no está mal? A ver, un alcohólico, el alterador del estado de ánimo de un alcohólico es el alcohol, ¿no? De un drogadicto es la droga, de un dependiente afectivo es la relación. Ok. O sea, es el otro el que va a afectarte y de él... Y lo quieres ahí. Lo quieres ahí, cada vez necesitas dosis más altas. Y por eso a veces buscan otra relación similar a la que dejan, porque ese vacío... Personal, lo buscas en muchas personas, no en una nada más. No es uno el malo, buscamos malos para que nos hagan sentir víctimas. Y no son malos, miren, nuestra elección es nuestra responsabilidad. Claro. Nos encanta tirarnos al piso y decir, no, qué mala suerte tengo, porque traigo puro patán. No, 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 no. Me hacen daño, hijos de su madre. Tú lo permites, tú lo eliges y lo eliges para algo, porque la pareja finalmente, el sentido es que es tu mejor espejo para que tú crezcas. La función de la pareja no es ser feliz, eso es una estupidez. La función de la relación de pareja es mostrarte lo que tú tienes que evolucionar, punto. Ahora, eliges a través... Uno lo sacamos en una rifa, uno lo agarró. Y eliges a través del amor o eliges a través del dolor. Tú decides. Y hasta que puedas crecer, sanar, evolucionar todos tus traumas existenciales, es cuando vas a poder hacer elecciones mucho más conscientes y sanas. Así es. No, yo digo, ¿viste? ¿Qué proceso se sigue precisamente? Porque decimos, una, pues es primero que te des cuenta, porque está en chino darse cuenta. Pero ya dentro, ¿tú cómo has ayudado a las personas? O sea, es que mira, la dependencia afectiva necesita, como cualquier adicción, trabajo de terapia forzoso y no de un día para otro. O sea, porque la gente a veces quiere tres terapias y ya con eso, ¿no? Ah, es que ya fue a terapia, ¿cuántas? Ya me animé. No, pues no, 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 es así, es un proceso. También necesitan trabajo de grupo. El trabajo de grupo puede ser codependientes anónimos, al anón, puede ser grupos de desarrollo personal, lo que la gente decida, lo que más le calce, ¿no? Y por último, trabajo espiritual. Ojo, espiritual, no religioso. ¿A qué se refiere eso? A meditación, a que encuentres una corriente espiritual que a ti te guste, ya sea cábala, budismo, chamanismo, algo, algo, ¿no? Que te haga clic, que te acerque a tu ser superior. Sí, en mi caso fue curso de milagros lo que más me ha ayudado. Y la física cuántica, que a pesar de que no es una religión o una filosofía, la física cuántica te da muchas explicaciones mucho más lógicas, porque yo soy muy mental, explicaciones muy lógicas de cómo tú creas tu realidad. A ver, yo, yo soy muy escéptica, y lo acepto. Platica, ¿cómo puede esa parte ayudarme a mí a poder tomar esas decisiones, no? Sí. ¿La parte espiritual? Ajá. Sí, espiritual. O la física cuántica, que es algo más racional, como dice. De decir, tiene esta filosofía, y en la parte, no sé cómo explicarlo, como práctica, de decir, ¿cómo puedo yo acercarme y decir, sí puede esta parte ayudarme en lo que yo ando buscando? ¿Sabes qué es lo que pasa? O tiene que surgir de uno, de decir, yo necesito, yo busco, pero si no surge de mí que tengo esa necesidad, va a ser complicado. No, es una adicción, otra vez. Ajá, regresamos al ciclo. Hay que derrotarse. El primer paso de AA es aceptar que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. No. ¿Qué? Que ya no puedo con esta relación, que esta relación me está haciendo daño, que fue a mí lo que me pasó, ¿no? Que yo entré a esta depresión cuando dije, a ver, ya no puedo con esto. Hasta aquí. Y eso es lo que me llevó a buscar ayuda. Ajá. Si la persona no se derrota, por más que tú, por ejemplo, si tú eres mamá de una jovencita que tiene una relación hipertóxica, si tú la llevas con 20 psicólogos, pero ella no decidió, ella no quiere salir de ahí, no hay nada que hacer. No, a ver. Es como llevar a un alcohólico a AA. No, mira, yo voy a ir contigo. Con su propio pie. Exactamente. Sí, yo escuchaba personas que dicen, es que, así, entré en una fuerte depresión, y de verdad me cuestionaba, pero ¿cómo se puede entrar en una depresión tan fuerte de olvidarse de sí mismo? Es algo que a mí no me, no, 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 no asimilo, no puedo entenderme. Cuesta trabajo que una persona entre en un estado de depresión tan prolongado. A mí me da a veces flojera, me siento mal, o amanezco más triste, pero no pasa de un día. Mira, también está muy de moda que todo el mundo diga que está deprimido. Sí. Hay que diferenciar. Exactamente. Ya no sé el término. Sí, sí, como el narcisismo, como la felicidad, como muchos otros. Pero, incluso con la codependencia, ¿no? La codependencia es cuando los dos, las dos partes de la relación están enganchados. No se pueden salir. Véngame, pero no me dejes. Como dicen que las patologías se atraen. Sí, las chanclas andan en pares, ya saben, ¿no? Sí, estarían chancludillo en la chancla, en algún momento. Claro, y la depresión es no nada más este estado de letargo, porque el cuerpo, digamos, que te está preparando para soportar algo que no puedes. Entonces, empiezas, tu energía empieza a bajar y normalmente no te dan ganas de salir, te aíslas, todo el tiempo lloras, todo el tiempo estás enojado o resentido y la loca de la casa no para contándote historias de terror. Haciendo novelas. Haciendo novelas hasta que llega un momento en que colapsas y empiezas con ideas suicidas. Esa es la depresión. Ideas locas. Ideas suicidas. Ya cuando empiezas con ideas suicidas, sí es ya importantísimo y fundamental. Tiene que ver con la parte de así que con algún químico cerebral o con alguna conducta ya arrastrada. Mira, en el caso de las mujeres muchas veces tiene que ver con el enojo retroflectado. ¿Qué es esto? Porque somos más intensos emocionalmente. No lo guardamos mucho tiempo. Claro. En lugar de que tú pongas el límite que necesitas poner, y voy a decir algo con mucho cuidado, pero estoy hablando acerca de la dependencia afectiva, ¿ok? Hay muchos tipos de depresión por múltiples razones, pero específicamente en la depresión que da en estas relaciones tóxicas, muchas veces tiene que ver con el enojo de que el otro no haya cambiado y me haya dado lo que yo quería. Y entonces, detrás de una persona deprimida, muchas veces es este enojo y cuando tú empiezas a trabajar ese enojo, puede llegar a hacer algo agresivo contra la otra persona. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, muchas veces el suicida quiere eso, matar a la otra persona. Hacerle daño antes de hacerse daño. Sí. Y cómo precisamente descubrimos, porque lo que acabas de decir es muy importante. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, porque la doctora ya nos va a dar la pausa. Estamos bien picadas. Pero vamos a regresar. Nadie ve a la productora que nos calienta. Por eso siento que nos va a faltar. Les estamos hablando. Hay que sacar las preguntas. Les estamos hablando ahí. Regresamos de inmediato. Y bueno, yo iba a preguntar, sí, así de, córra, sí, córra, una noche del tiempo. Porque lo primero que pensamos es lo que acabas de decir, es que estamos esperanzados en que la persona cambie. Y ya desde ahí, pues ya perdimos el poder, ya perdimos hasta la esperanza, porque estamos haciendo algo que no está en nuestra mano. Claro. Fíjate, yo lo transformé en una historia. Digamos que tú eres la princesa y que estás, encuentras ahí a un galán que te atrae y que tú dices, este cuate es mi príncipe azul. Qué bárbaro. Cumple con todos los requisitos. Y entonces, pero está vestido normal. Y tú dices, no, tiene que llevar su traje de príncipe. ¿Cómo? Vas a la tienda, le compras un disfraz, pero ni siquiera le preguntaste la talla. Y se lo pones. Y el cuate te dice, ay, esto no me queda. No encajo. Se lo ajustamos ahorita. Claro, bingo. Y le cambias y le subes y le quitas y le pones. Y finalmente el traje no le queda porque no era su medida. Y el cuate te dice, pues, ¿sabes qué? Pues, quédate con tu traje. Y tú no entiendes por qué te devuelve tu traje y por qué se va cuando tú fuiste tan buena en comprarle su traje. Tranquilo, le subí la bastilla. Te lo puse bonito. Hasta muño se le agregué. Tan guapo se veía. Yo lo puse muy guapo. Moraleja. Es más fácil que un sapo convierte en bruja a la princesa que la princesa convierte en príncipe al sapo. Oraleja. Muertes declaraciones. Y algo que mencionan, digo, mucho en procesos que hemos llevado, te dicen, para elegir, obviamente, si uno está, llamémoslo enfermo, o nos falta limpiar un proceso personal. Cuando eliges a alguien, yo lo tomo ahora mucho como experiencia de decir, primero, ¿qué somos nosotros para querer elegir a alguien al que estamos conociendo? Pido esto, bla, 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 y que tenga esto, bla, bla, bla. ¿Y yo qué tengo de eso para que realmente atraiga a alguien con quien podamos hacer un match? Claro. Otra vez, las chanclas andan en pares. Concepto básico de Rubén González Vera. Si no han leído su libro, tienes la pareja para la que te alcanzó. Por favor, leanlo. Y está en el prólogo de tu primer libro. Sí. Y yo aquí tengo un capítulo que se llama, tienes a la pareja de acuerdo al tamaño de tu enfermedad. Si tú eres una persona enferma emocionalmente, no vas a traer a una joya, ¿verdad? Pues vas a traer a alguien igual de enfermo que tú. Me gusta mucho cuando lo dicen con numeritos. Pero está bonito esa parte, si estás enfermo, búscate con alguien que tomé una enfermedad. No, es que no es que lo busques, se encuentran. Se encuentran porque se encuentran. Esa es parte porque sí, digo, estábamos diciendo, dentro de mi locura, pues encontré a alguien que acepta mi locura y que vive a gusto con mi locura. Y yo con la locura de él, ¿no? No sé si fue Pablo que me alcanzó hoy, pero hacemos par las dos chanclas. El tema es cuando esta locura es tóxica. El tema es, otra vez, estas relaciones disfuncionales que cada vez hay más y que, bueno, por eso ya los jóvenes no se quieren casar porque ya no han tenido esos buenos ejemplos de relaciones sanas. No se pueden casarse, pero sí sufren una relación que a lo mejor no es la idónea. Cada vez hay más relaciones tóxicas. Cada vez la dependencia afectiva, la codependencia es más y más dañina. No vas aquí porque eres mío. Yo te mantengo, no importa mi vida ahorita, tres años. Pásame tu celular, lo voy a revisar. Sí, incluso no sé qué opinas tú, Eli, en este sentido. Como comentaba, con algunos sobrinos o amigos o chavos en esta parte que ya no piensan o en tener hijos. O en casarse por cómo se dan las cosas. Y esta dinámica que te pueden decir, yo para mí puede ser como falta de respeto o no me gusta y te dicen, ay, qué anticuada, es que ahora se estila así. Cuando dicen, es que somos quedantes. Que a los quedantes, de acuerdo a lo que me platicaban los sobrinos, son amigos, pero que tienen el derecho de besarse y andar, pero no hay un compromiso como de novios porque estoy probando a ver si me late o no me late a seguir contigo. Yo pienso que ese es un principio de una relación dañina porque no estás teniendo respeto hacia la persona o será muy libre o algo, pero no le entra porque no quiero. Y cuando ya no me gusta esto, pues ya me voy y se acabó. Relaciones muy pobres y sin compromiso y que, pues desgraciadamente, también va a la alza. La fórmula del amor que aquí la pongo en el libro. ¿Me permites demostrarlo? Claro, que actualmente, ¿qué necesitan las personas para generar relaciones a largo plazo? Primero, el erotismo, que el erotismo no nada más es la parte sexual. El erotismo es un conjunto de cosas que hacen que la relación sea lúdica, sea divertida, sea placentera, pasional, que tiene que ver también con la sexualidad. Y que eso es lo que hace que produzcas dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Por eso los jueguitos son tan adictivos o las sustancias químicas, por eso son tan adictivas, porque te producen dopamina. También necesitamos, evidentemente, del amor, que es el compromiso. Y el compromiso es, fíjense, son dos fuerzas contrarias. El erotismo es misterioso, transgresor, secreto, oculto. Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con lo que no se tiene. Uno anhela o desea lo que no tienes, no lo que tienes. Por eso es que construir ese deseo, construir ese erotismo es fundamental. Y después el compromiso es lo contrario. Es aburrido, es estable, es rutinario, es seguro, es confiable. Obviamente también es súper necesario. Y es lo que produce la intimidad y la vulnerabilidad. Cuando esas dos fuerzas se juntan, se suman, eso va a producir lo que se llama el ágape, dichoso. Ágape. Ágape. Y el ágape viene del griego agalma. Y agalma significa brillo. Son estas parejas que brillan, como la tuya. Son estas parejas que brillan, ¿no? Que tú los ves y tú dices, wow, ¿cuánto daría por tener una relación de pareja así? Y no es porque lo finjan, o sea, es algo que lo sientes, lo percibes, ¿no? Y hay pocas parejas, evidentemente, que puedan llegar a la agalma. Pero eso es un anhelo del alma. Somos seres vinculares. La relación de pareja se gestó miles de años atrás. Miles y miles. Entonces, yo creo que sí es importante trabajar en formar mejores vínculos. No nada más por nosotros, no nada más por bienestar personal. No nada más porque tú vayas a ganar. Como pareja, como matrimonio, como familia. Hay tantos chiquitos que están pagando las consecuencias de estas relaciones tan desastrosas. Y, por último, la sociedad, que la sociedad cada vez está más disgregada. Cada vez la depresión y la... Fíjate, esto es algo bien interesante. La depresión y la ansiedad tan alta que están viviendo las personas, mucho se debe al aislamiento. Mucho se debe a la soledad. La gente se está muriendo de soledad. Eli, se me están parando los pelitos. Este, si pudieras hablarles a estas nuevas generaciones donde las relaciones son desechables, donde las relaciones son sin compromiso, donde son momentáneas, ¿qué consejo les darías justamente para en un futuro no tener ya una sociedad depresiva? Sino que creas justamente, encontrar una pareja a la medida. Pues, mire, la terapia es de la canasta básica. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir sanar, resolver, dejar de culpar a tus padres de tu existencia, al otro, a la vida, a Dios, ¿no? A quien sea. Hacerse responsable. Hacerse responsable de ti. Siempre y cuando no sea uno mismo, ¿verdad? Claro, claro, que de hecho, pronto empiezo ya mi diplomado de Empowerment, que se trata de eso, de que sanes. Hay muchas herramientas para sanar. En la era de la información, la ignorancia es una elección. Y yo creo que ahorita ya podemos formarnos profundamente antes de hacer una elección. Y la elección, el casting, es fundamental para crear relaciones sanas. Exacto. Eso de casting me gustó. Yo lo decía a mi mamá y le digo, a mi sobra, es que tienes que hacer un casting a los grandes. Ay, no, no es un producto, no, pero sí tienes que hacerlo. La gente que contrata a alguien, están a prueba, también, tú tienes que dar a prueba, cuando estás consciente, y saber que nosotros también estamos en casting con el otro. Claro, fíjense, qué interesante. Las mujeres, ¿qué hacemos? O sea, imagínense que van a contratar a un carpintero. ¿A este carpintero ustedes le pagarían todo por anticipado? No. ¿Por qué? Porque luego no cumplen. Ay, no. Música apagada toca más. Eso ya me salió. Música apagada toca más. ¿Y qué hacemos en las relaciones? Las mujeres contratan. Sí, todo lo anticipado, todo. Y luego nos extrañamos. ¿Por qué me gusteó? ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué se fue con otro? ¿Por eso? ¿Me bloqueó? Las abuelitas decían, date deseo y oleras a poleo. El poleo es una raíz muy difícil de conseguir. Uno va a anhelar y va a buscar no nada más lo que no tiene, sino sobre todo lo que considera especial. Y más el hombre. El hombre se siente muy atraído por mujeres que percibe que no son del montón. ¿Y qué activo qué es? Son. Y además acaba de salir un artículo de Harvard ya avalando científicamente esta información. Eso, ¿verdad? El hombre en ADN ya tiene el chip de conquistar y de que le cueste trabajo. Si percibe que la mujer es demasiado fácil, se aburre y se va. Oye, Eli, hay una pregunta. Si tú pensabas que iba a ser fácil. No. Me va a costar más trabajo. En esta parte del empoderamiento de las mujeres, las mujeres que van trabajando en su desarrollo humano y mejoran y son independientes, bla, bla, bla. Entonces, es más común que el hombre. Lo tiene como chip, pero como se está desarrollando la sociedad, digamos a decir entre mujeres, no es que les da miedo ver una mujer empoderada, te ve independiente y cree que dices, no, pues no me alcanza para esta. Es mucho para mí y les da miedo acercarse a una mujer así. No es uno, es bueno seguir en ese desarrollo y entonces ese es el hombre que no conviene porque no está trabajando. Y hay un síndrome que se llama el de la mujer conformada y estamos viendo muchas mujeres exitosas o autónomas que se conforman con cualquier cosa con tal de tener a alguien al lado. Miren, yo estoy de acuerdo en que necesitamos ser autónomas, autónomos, hombres y mujeres, o sea, hacernos cargo de nosotros mismos. Muy de acuerdo. Sin embargo, hay cuestiones que también son fundamentales. El patriarcado no ha terminado, el patriarcado se transformó nada más y a conveniencia del hombre. ¿Por qué? Porque según nosotras muy liberadas, nosotros tenemos más carga económica. Ahora el hombre está como en termés porque tiene menos responsabilidad, deja a mujeres embarazadas por todos lados porque esa es una función muy primitiva del hombre, sembrar semillas. Ella lo mantiene, yo ahí lo veo de vez en cuando o a lo mejor ni lo veo porque es autosuficiente porque está empoderada. Y ahora, empoderada muchas, luego otras están mucho en polaridad masculina, que eso tampoco es atractivo para el hombre. Y es importante que la mujer regrese a su polaridad femenina. Ojo, esto no quiere decir que vas a dejar de trabajar, ¿eh? Consigo al 100%. No, pero tiene que ver con que pueda ser mujer en lugar de yo todo lo puedo, no te necesito. Y el hombre le encanta cuando está enamorado, servir, proteger y proveer a la mujer y a la familia. Tan, tan. Otra vez, son aspectos biológicos, pero hay que, el hombre también necesita mujeres que lo respalden, que lo hagan sentir que es el top, que lo hagan sentir, no mi amor. No por ser machista, sino porque su ADN, así es. Así como nosotras nos sentimos, nos encanta sentirnos cuidadas por el hombre, amadas, protegidas, atendidas. Estos conceptos son cosas que encontramos en tu libro. Todo. ¿Por qué hacer un libro de crea una pareja a tu medida? Ah, pues porque yo era un desastre igual. Porque hay un montón de parejas. A ver, si yo era bien code, pues imagínense las parejas que hacían, ¿no? Terribles. Es muy común, digo, son las pocas y deseo que se multipliquen, pero son las pocas que no tenemos un problema de codependencia o algo arrastrando, pero voy al punto que dices, ¿cómo están los chavos? Pues, ¿quiénes los educaron? ¿Quiénes los están formando? Y son, como dices, la terapia algo básico, consultar este tipo de libros y trabajar en uno mismo. Claro, por supuesto. Y trabajar también mucho en el sistema familiar, porque gran parte de los errores, de los patrones de pareja que tú estás viviendo hoy, vienen del sistema familiar. Claro. A lo que uno, respetando y honrando a nuestros padres, pero reconociendo lo que hicieron y que hoy yo repito y no me está ayudando o lo hago como normal. O al revés, también reconocer lo bueno que hacían en esa época, porque reconstruían un matrimonio en muchas ocasiones y hoy no lo hacemos. Ese compromiso que había antes en las parejas y nuestros padres... Yo me doy por vencida a la primera, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me iba a casar, mi mamá me decía, el matrimonio no es fácil, es muy difícil. Dice, pero si algo tienes que saber, es coser. Si algo se rompe, ¿qué coser? No deje las cosas despegadas, abandonar. Si tienes remedio, búscalo y da la puntada. Si no tienes remedio, tira la blusa. Sí, así es. Hay pocas cuestiones por las cuales realmente una pareja necesita separarse. Y evidentemente cuando hay violencia, eso no es negociable. Cuando hay violencia, cuando hay drogas, cuando hay... Ya cosas muy fuertes, evidentemente sí hay que salir de ahí corriendo y por piernas. Pero la gran mayoría de las parejas terminan no habiendo solucionado los problemas que sí pudieron haber solucionado y ¿qué cree? Pues los van a repetir en otras relaciones. Hasta que aprendan. Por lo menos haberlo intentado o haber tenido la disposición de buscar la ayuda a resolver. Yo hago ese paréntesis en el caso de Fabi. Pues sí, le echamos las flores porque... También fui a terapia. Es muy diferente. Sí, pero eso fue una elección. De buscar la ayuda y de querer y tener la voluntad de limpiar el terreno para seguir estando a gusto. Claro, ahora cuando... Esto es de dos. Uno solo no puede resolver los problemas de relación. Aquí necesita haber un compromiso de ambas partes. Por eso, si haces un buen casting, si haces una buena elección de pareja, te vas a evitar horas de dolor. Horas. Exacto. Ojo. Porque son las raíces con las que estás construyendo tu edificio. Así es. El y yo se nos acabó el tiempo. Pero no queremos que te vayas sin que nos digas dónde encontramos el libro y dónde encontramos a Elí Martínez con los diplomados y los otros talleres que tienes. Claro, el libro lo pueden encontrar en todos lados. Está en cualquier librería del país, en cualquier plataforma digital. Y también mis redes sociales son elimartinescer1, todo con letra. Eli con i latina, elimartinescer1. Perfecto. Muchísimas gracias. Siempre habrá tema, pero bueno, aquí están los textos para que podamos consultar, ayudarnos y resolver. ¿Qué es lo más importante? Por nosotros, por nuestra familia y por la sociedad que es esencial. Así es, ahí tienen el tip. Gracias a ustedes. A lo mejor, sí, muchas gracias por habernos acompañado. Emocionadas y mil, mil agradecidas. Sí, con cosas que se revolucionan. Diálogos en Tijuana, a tu medida. Así es. Hasta la próxima. Buenas tardes, nos vemos. Soy tu fan. Ay, gracias. Chao. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. Vuelta, 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 vuelta. Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que riemos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos en Tijuana.